Te invito a que juntos descubramos el poder que tenemos sobre el rumbo de nuestras propias vidas. Vamos a aclarar dudas sobre cómo cuidarte para mantenerte sano y qué debes hacer para evitar el contagio del COVID-19. Hablaremos de la importancia de los alimentos y su influencia en el sistema inmunológico y te contaré sobre mi experiencia personal con el cáncer. Conversaremos sobre la importancia de tener un estilo de vida saludable. Esta semana es para ti, para darte herramientas para que puedas influir de manera positiva en tu entorno.